Buenas tardes, buenos días o noches, estoy en el momento que estoy viendo este video, bien, ok el video de hoy venía a, bueno seguramente este video va a tener un título clickbait, obviamente vamos a hacer como, le explico a Dalasito la diferencia entre producto y servicio, bien, o algo por el estilo, o algo correlacional, no sé todavía bien el título, pero bueno, eso ya lo veré cuando vamos a hacer el video, bien, en este video voy a, lo que yo tengo ganas de comentarles o de lo que tengo ganas de hablar es acerca de, la idea de que tiene mucha gente y incluso muchas personas en youtube, de que Apple es una estafa, bien, primero que nada tenemos que explicar que, entiendo que cuando están hablando de que es una estafa están haciendo una hipérbole, o están hablando, están haciendo una exageración de que a ellos les parece un producto malo o mediocre y están diciendo que es una estafa, el concepto de una estafa es algo que es ilegal básicamente, bien, si algo, o sea, si realmente un producto fuera es una estafa, tú tendrías que denunciarlo, bien, no tendrías que estar haciendo un video en youtube hablando de estafa, sino tendrías que estar, lo que tendrías que hacer es denunciarlo, bien, entonces yo quiero entender que están haciendo, tomando el concepto de estafa como una hipérbole, no que están diciendo que algo es realmente una estafa, bien, es el primer detalle, bien, entonces, el detalle es que yo voy a, lo que yo quiero comentarles es que Apple no es una estafa ni nada parecido, bien, porque nosotros vamos a diferenciar lo que es un servicio, lo que es un producto de un servicio, bien, vamos a ir a la definición de lo que es ambas cosas, un producto es todo aquello que puede ser utilizado como un fin específico, es el resultado de una, de una serie de procedimientos para armar, construir, fabricar, o elaborar algún producto, y elaborar algún producto, bien, en marketing establece que los productos son los elementos fabricados con el destino de desfacer al cliente, eso sería un producto, bien, ahora vamos a ver lo que es un servicio, un servicio representa un conjunto de acciones las cuales se realizan para servir a alguien, bien, esa es la definición básica, bien, ok, entonces, digamos de esta forma, una de las grandes, una de las, eh, unos grandes argumentos por los cuales se dice que Apple es una estafa o es, está, tiene un sobreprecio, digamos de esta forma, es porque se toma en cuenta el valor de los componentes, bien, y en base a eso se dice que hay un sobreprecio, un sobrecosto, bien, bien, pero esto particularmente es una idea un poco simplista de lo que, de lo que hace el valor, o lo que hace el precio, o el valor en este caso, de un componente, bien, yo te puedo decir, que te puedo decir que esta taza, yo te puedo decir que el café de esta taza te puede salir lo que vale la taza, lo que vale la cuchara, bien, lo que vale el uso de la cuchara, y te puedo decir lo que, lo que vale el agua, y el café que se utilizó para hacer ese, 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 ese café, o sea, el café que se utilizó para hacer justamente ese café, bien, eso, pero eso es un simplismo, bien, eso es una cuestión muy simple realmente, porque no estás tomando en cuenta, ni el costo de la, no estás tomando en cuenta, si la persona, eh, el sueldo de la persona, el gasto energético, no estás tomando en cuenta un montón de cosas, muchos elementos, y aún así, que si tú tomaste en cuenta todos los elementos, que se necesitan para, para crear ese producto, también lo estás teniendo en cuenta, lo estás teniendo en cuenta que, eh, ya digo, esta es una idea como, ese concepto de, decir que una computadora vale tanto, porque los componentes internos valen, o sea, que los, que una computadora vale X, porque los componentes internos valen Y, bien, cada uno de esos componentes valen X, valen Y, y sumados dan Y, ese es el precio de esa, de esa, de esa computadora, bien, pero todo ya es que, esto, esta idea es una idea, es una idea muy simplista, de cómo se, cómo se fabrica un precio, cómo se fabrica, cómo se fabrica el precio de, de un producto, bien, porque estas personas no están tomando en cuenta, al momento, en principio, escribimos una cosa, cuando tú estás hablando de una computadora, bien, estás tomando en cuenta las componentes como tal, bien, o sea, el procesador, la memoria, la RAM, el disco, la fuente, bien, estás tomando en cuenta todo lo que podía ser considerado un producto, pero no estás tomando en cuenta el servicio, y más allá de eso, no estás tomando en cuenta algo muy importante en la computadora, y es el sistema operativo, bien, o sea, que tú me digas que una computadora, que tú me digas que, tú no te vas a comprar con mucho menos, te puedes comprar una computadora Windows, o en este caso, una computadora, una PC, bien, una computadora escritorio, bien, y al momento de hacer esa comparativa, tú no tomes en cuenta el valor del sistema operativo, y no tomes en cuenta el, en este caso, un servicio, que en este caso es, veamos esta forma, sistema operativo sería un producto, bien, por más que aquí, particularmente, la definición del sistema operativo es un, perdón, del producto es un objeto, bien, en este caso, el sistema operativo, por más que es software, también se puede considerar un producto, veamos esta forma, estás tomando en cuenta, no estás tomando en cuenta, al momento de armar una computadora, no estás tomando en cuenta, ni el valor del sistema operativo, bien, ni el soporte técnico del sistema operativo, bien, en este caso, si tú, si yo hiciera una computadora equivalente a una Mac, bien, a una Mac Pro, tendría que sumarle a todo eso, tendría que sumarle el valor de un sistema operativo original, de un Windows 10 original, y el valor de el mantenimiento, o en este caso, el valor del servicio técnico de Windows oficial, durante un año, o en este caso, durante la vida útil, en este caso, de una computadora, porque ustedes, si ustedes saben, pero cuando tú compras una computadora Mac, te viene con el sistema operativo incluido, lo complicado de medir cuánto vale el sistema operativo, porque es que no se vende aparte, bien, tú compras la computadora con el sistema operativo, bien, después, las actualizaciones posteriores no tienen un costo, bien, cuando te compras una computadora, Mac, ya te viene con el sistema operativo puesto, y tú tenés las restas de las actualizaciones, bien, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, se te cobra un monto mínimo, entre comillas, para actualizar, para pasar de versión, bien, pero después tú tenés un servicio técnico, que estamos hablando de que un servicio técnico, el servicio técnico sería un servicio, bien, y el servicio técnico durante un año, durante dos años, durante diez años, bien, es un costo que tú también tendrías que poner al momento de hacer un ensamble equivalente, bien, digamos de esta forma, yo para hacer un ensamble equivalente una Mac tengo que poner los costos de los componentes, bien, los componentes internos, exactamente iguales, o muy similares, lo más similares posible, los costos, el costo de un sistema operativo equivalente, que en este caso el sistema equivalente más parecido sería en Windows 10, en este caso la licencia completa, bien, licencia pro, bien, de Windows, Windows, y no me vale comprar una Bowen, no, es la licencia original, la licencia original de Windows 7, de Windows 10, por ejemplo, de hoy están en torno a los 600 dólares, más o menos, bien, o sea, tenés que sumar los otros 600 dólares para el sistema operativo, y después tendrías que poner también en ese precio, el soporte técnico por ahí, digamos, de esa forma, capaz que durante un año, bien, cuánto saldría el soporte técnico durante un año de Windows 10, bien, y ahí más o menos nos estaremos a acercar al valor de una computadora equivalente, bien, equivalente a una Mac, a un Mac Pro, en este caso, bien, si se pueden hacer realmente ese cálculo entre el sistema operativo y el soporte técnico, les puedo asegurar que el costo va a ser muy cercano al de un Mac Pro, no digo que igual, pero muy cercano, no va a haber tanta diferencia, bien, estamos hablando que entre el sistema operativo y el soporte técnico, quizás estaremos hablando de unos mil, o mil, dos, entre mil doscientos, entre mil y mil doscientos dólares, más o menos, extra a los componentes, bien, y después ustedes también tienen en cuenta, y es que siempre, cuando, o sea, esto es algo que usted también tiene que entender, que es, por ejemplo, cómo funciona Ikea, bien, Ikea es, bueno, o en este caso, en España se utiliza Ikea, pero aquí en Uruguay vemos, compramos los muebles desarmados, bien, es el mismo concepto que Ikea, bien, tú compras un mueble y el mueble te viene desarmado, te viene por piezas, tú lo tienes que montar, ¿por qué se hace eso? Porque al hacerlo de esa forma, tú te estás ahorrando de pagarle a una persona para montarlo, bien, entonces te puede vender más barato, si yo quisiera, en este caso, compro un mueble, un mueble que está en cajas, yo voy a pagarle a una persona, bien, tendría que gastar el dinero en, o sea, tendría que gastar parte de mi dinero en ensamblar, o sea, en pagarle a una persona para que ensamble ese mueble, bien, así es como funcionan las cosas, cuando tú compras, en el caso de una computadora pasa lo mismo, cuando tú compras los componentes, cuando tú compras los componentes aparte, bien, tú estás ahorrando el costo de la mano de obra de la persona que está ensamblando esa computadora, cuando tú compras una computadora ya ensamblada, puede ser que, o sea, en ese costo, en el costo de la computadora ya ensamblada, está el costo de, o sea, ya te están incluyendo cuánto le pagaron a la persona para armar la computadora, bien, en este caso puede ser que realmente no sea una persona, sino que sea una línea de producción, pero en ese costo, en el costo final de la computadora, a ti están incluyendo el haber ensamblado la computadora, bien, entonces, tú tendrías que, para hacer un presupuesto equivalente, tendrías que tomar lo que valen los componentes internos, o sea, todos los componentes, lo que vale el sistema operativo, lo que vale el soporte de un año, como mínimo, de un año de un sistema operativo, y lo que costaría, en este caso, eventualmente, costaría una persona especializada que te lo ensamble, bien, ahí estamos, ahí estamos, nos estamos acercando al valor de un producto, nos estamos acercando bastante al valor del producto, en este caso, una parte del producto, una parte del servicio, bien, se entiende como que realmente no es una estafa, o sea, entiende lo que vamos, que no es realmente una estafa, bien, otra cosa, detalle también a tener en cuenta, es que cuando tú compras un Windows, bien, cuando tú compras Windows, como tal, bien, cuando tú compras Windows 10, Windows 7, o lo que sea, te trae unos sistemas, te trae unos programas básicos, bien, no te trae ni un programa de edición, por ejemplo, no te trae un programa de edición de sonido, o de video, no te trae una suite ofismática, no te trae, no sé, no te trae incluso un reproductor de música, bueno, un reproductor de música sí trae, bien, pero cuando tú compras una computadora que ya tiene Mac OS, te va a tener, te va a tener, vas a tener GarageBand, vas a tener Final Code, vas a tener varios programas instalados, van, GarageBand es un programa de edición de sonido, y este Final Cut, también es un programa de edición de video, y esos programas, tanto Final Cut, como GarageBand, como otras, otras aplicaciones que trae el propio sistema operativo de OS X, en este caso de Mac, son aplicaciones que, si tú las tuvieras que comprar aparte, te saldrían dinero también, bien, si yo tengo que comprar un equivalente, un Final Cut, bien, tendría que comprar algo parecido como si fuera una Adobe Premiere, o un Sony Vegas, o algo por el estilo, bien, o un, no sé, un Filmora, un Filmora Pro, por ejemplo, bien, y esos, todo vale, todo ese software, la gente no está tomando en cuenta al momento de comprar una computadora, bien, eso también vale dinero, bien, yo le puedo asegurar que el desarrollo de un programa como Final Cut, bien, Final Cut Pro, no es precisamente económico, bien, y Final Cut Pro, es un, es un programa de, de edición de video, de un, de muy buena calidad, bien, hemos dicho muchas personas, directamente, ni siquiera utilizan, eh, muchas, eh, personas que se dedican a edición de video en Mac, bien, ni siquiera utilizan, ni, eh, ya no utilizan ninguna suerte equivalente, no utilizan ni Adobe Premiere, ni, ni, eh, ya digo, ni Sony Vegas, ni nada de eso, utilizan Final Cut, directamente, porque es un, eh, es un programa de muy buena, de muy buena calidad, bien, todo ese tipo de componentes la gente no toma en cuenta, bien, entonces, por eso que yo digo que particularmente, Mac OS no es una trampa, no es un engaño, ni, no, no es ni un engaño, ni es un, obviamente, tampoco es un fraude, bien, perdón, tampoco es un, es una estafa, bien, y tampoco hay un sobrecoste, no hay un sobrecoste, tú, el, lo que la gente entiende es que un sobrecoste es eso, es porque están, no están tomando en cuenta muchos factores, bien, o sea, cuando tú, detalles, cuando tú armás una computadora equivalente en Windows, no tomás todos esos, estos componentes que yo te nombré, y además, también, ya le digo, también estaría aparte de servicio, bien, bien, por detalles también, y también, al momento de armar una computadora equivalente, es que tú nunca sabes, a ver, detalles con, con, por ejemplo, con Mac, es que los monitores, bien, muchas veces los monitores tienen ciertas características que son propias, propietarias, bien, entonces, cómo yo determino, cómo yo puedo, en este caso, por ejemplo, digamos, una iMac, bien, iMac, en este caso, las, 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 All-in-One de, de, de Mac, utilizan varias tecnologías que son propietarias, como el, como retina, un montón, un montón de cosas que son propietarias, y que, saliendo del mundo de Mac, no se consiguen, bien, tú vas a encontrarte con, no sé, como Thunderbolt, un montón de tecnologías que utilizan Mac, únicamente, es un sistema cerrado, que tú no puedes tener una referencia de cuánto vale a por fuera, tú puedes poner un equivalente, sí, tú podrías hacerlo más o menos lo mismo que haces con Thunderbolt, o con cosas similares, o con un monitor, con el monitor de la Mac Pro, de la iMac, puedes poner un equivalente, pero nunca vas a encontrar uno igual, un equivalente puede ser, en este caso, sería un reemplazo, bien, encontrar un monitor que cumpla más o menos la, la, la mayor parte de las características, pero nunca vas a encontrar un monitor exactamente igual, porque esos monitores tienen patentes que utilizan únicamente Apple, bien, entonces, no hay, por fuera, no hay, no vas a encontrar, ya le digo, no vas a encontrar un monitor 5K, por ejemplo, similar a un, no, no sé, similar, sí, lo que no vas a encontrar es un exactamente igual, lo mismo podríamos hablar de dos procesadores, bien, la iMac, por ejemplo, utiliza un procesador que es similar, la última misma que salió, se utiliza un procesador que es similar a un i9, 9900, pero es un procesador que tiene unas frecuencias más bajas, utiliza frecuencias más bajas y trabaja menos temperatura, bien, podríamos decir que es un 9900 recortado, bien, pero, ¿cómo tomas la referencia de cuánto vale ese procesador? ¿bien? Particularmente Intel, que es el fabricante, no lo vende, bien, se lo vende únicamente a Apple, entonces, ¿cómo sabes cuánto vale ese procesador? ¿Cómo determinás cuánto vale ese procesador? En base a compararlo con el 9900 o con un procesador similar, pero, ¿cómo sabes cuál si es realmente ese precio? Bien, ese puede ser un precio similar, pero también puede ser, también, otra cosa que también hay que tener en cuenta al momento de hacer esa comparativa, es que los componentes, cuanto más pequeños, cuanto se miniaturizan, bien, el costo tiene que ser mayor, bien, en el caso, por ejemplo, de una iMac, yo he visto mucha gente comparando una iMac con una computadora de escritorio, cuando esa es una comparativa que no tiene ningún sentido, ¿bien? Si yo quiero comparar un iMac, tendría que compararlo con un, con una Oling One, con una computadora, todo en uno, y, spoiler, les aviso, que las computadoras Oling One son caras, ¿por qué? Porque están, o utilizan componentes, primero, o sea, en este caso, ya traen la pantalla incorporada, bien, pero además, se miniaturizan muchos componentes, y si hay que, hay que desarrollar, también, sistemas de refrigeración, este tipo de cosas, para llegar a, a ocupar, que ocupe poco espacio, ¿bien? Y tener una potencia más o menos buena, ¿bien? Perdón, el detalle es que si yo comparo una, los componentes, digamos de esta forma, si yo comparo los componentes que tiene una, una Oling One, con la computadora, los componentes que están tirando a la torre, también me va a salir lo mismo. ¿Cómo? La, eh, en este caso, la Oling One es cara, si la comparamos, o sea, cara según esa lógica, si yo comparo lo que es una torre con un monitor, con lo que es una, una Oling One, es cara, el detalle es que no es cara, porque yo estoy haciendo un producto a medida, estoy haciendo un producto que tiene que ocupar poco espacio, lo tuve que miniaturizar, ¿bien? Tuve que miniaturizar varios componentes, ¿bien? Tuve que reducir el tamaño de los componentes, para que entraran en un gabinete muy pequeño, en este caso, en un monitor simplemente. Entonces, no es que una, en este caso, que una Oling One sea más cara que una torre, no, vale lo que tiene que valer, porque es un producto al que, o sea, cuando yo tengo un problema de espacio, y yo preciso que en poco espacio, tenerlo en la computadora, ¿bien? Voy a comprar un producto que va a ser un poquito más caro, voy a elegir comprar un producto un poco más caro, porque estoy comprando, en este caso, algo que utilice un espacio reducido, ¿bien? Que ocupe poco espacio. Yo estoy pagando un poco más por ese producto, pero eso no es una estafa, o eso no hay un sobrecoste, yo estoy pagando un poco más por ese producto que ocupa menos espacio, ¿se entiende? Entonces, comparar una iMac con una PC de escritorio es algo que no tiene mucho sentido. Si yo tengo que comparar una iMac, tengo que compararlo con el precio que tendría un, en este caso, una Oling One, ¿bien? Y las Oling One son mucho más caras que las torres, ¿bien? Yo compro una torre con los mismos componentes que tienen una Oling One, y la Oling One va a salir mucho más cara, ¿bien? Esa es la realidad. Capaz que va a valer un 30 o un 40% más. Pero lo que estás pagando ahí es el hecho de que tenga esas características, pero que además ocupe poco espacio, ¿bien? Entonces, se entiende a lo que me refiero, que muchas veces la gente juzga el precio que tienen los componentes de Mac, pero no juzga, o sea, juzga solamente los componentes internos, pero no juzga todo lo que es el servicio y todo lo que es, en este caso, la comodidad, ¿bien? Y no juzga lo más importante de Mac, que es el sistema operativo, ¿bien? En mi caso, yo soy usuario de, yo he utilizado a lo largo de tiempo muchos sistemas operativos, ¿bien? Y debo reconocer que, en mi caso, creo que el sistema operativo más fácil de manejar es, si no tenés ningún conocimiento previo, sin tener ningún conocimiento previo, el sistema operativo más fácil de manejar es el de Mac, o sea, es el iOS, ¿bien? Y iOS, a lo largo del tiempo, ha ido siempre conservando una estética muy simple, muy minimalista, y muy fácil de manejar, ¿bien? Ahora, ya con mi, digamos de esta forma, con gusto personal, a mí particularmente Mac no me gusta, ¿bien? A mí Mac no, o sea, lo que es el sistema operativo no me gusta, ¿bien? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no me gusta, pero usted tiene que tener en cuenta eso, que una persona que nunca, a ver, un sistema operativo antes, nunca, una persona que tiene cero conocimiento, se encuentra con Windows, y Windows muchas veces es muy complicado, o con Linux, ¿bien? Linux, de hecho, Linux, si tú no le das una versión all-inbox, ¿bien? Una versión que ya esté práctica, o sea, una versión terminada, ¿bien? Como sería un Linux Mint, o un Sorino, o cosas por el estilo, no sé, si tú le das un Redcat, le das un Debian, o le das un, no sé, incluso algunas versiones de Ubuntu, ¿bien? Seguramente se va a encontrar con el hecho de que no va a entender mucho tampoco, ¿bien? O sea, Windows pasa más o menos lo mismo, a mí me pasa que yo uso Windows, por ejemplo, Windows 10 hace años, de hecho, yo tengo videos de Windows 10 del año 2014, ¿bien? Del año 2014, o sea, que ya hace más de 5 años que tengo videos de, videos que yo utilizo Windows 10 hace, capaz que 5 o 10 años, y a día de hoy todavía hay ciertas cosas que cuando se me complican, ¿bien? Aprender, o sea, utilizar, porque es un sistema que tiene sus defectos, tiene sus problemas, ¿bien? Entonces, el detalle es eso, es que el detalle que tiene de bueno sistema operativo de Apple es que es un sistema muy pulido, muy trabajado, ¿bien? Y para un usuario novato, para un usuario que nunca jamás se ha armado una computadora, es uno, incluso, es muy fácil de manejar, ¿bien? Hay personas, por ejemplo, que trabajan en producción musical, ¿bien? ¿Qué te dicen? Que el mouse, los atajos de teclado y la forma en la que funciona sistema operativo es muy intuitivo y es muy fácil de hacer, ¿bien? Y el hecho de que la integración que tienen con las aplicaciones, ¿bien? O sea, el teclado, el mouse y el propio sistema operativo, la integración prácticamente completa con muchos de los programas, ¿bien? Y esas mismas personas, el detalle es que si tú querés hacer eso mismo a un sistema operativo con Windows o un sistema operativo con Linux, por ejemplo, o en otro sistema operativo, tendrías que crear un sistema de atajos, ¿bien? Que lo tendrías que crear tú desde cero, básicamente, o tendrías que crear un programa o ponerte y estar, no sé, media hora o dos horas igualmente confiando esos atajos, ¿bien? Y a una persona que trabaja en producción musical, o en este caso una persona que trabaja con una computadora, ¿bien? Esas dos horas, es tiempo perdido. Esas dos horas que le puede haber llevado, configurar los atajos o configurar, ya le digo, la interfase para que sea fácil de manejar, ¿bien? Es tiempo perdido. Eso es algo que ustedes tienen en cuenta también. Eso es un servicio que te da el sistema operativo, ¿bien? En este caso que te da Apple, de que tú trabajes una aplicación y esa aplicación ya venga totalmente integrada con el sistema operativo, en este caso, que venga con los atajos de teclado y con los atajos de mouse. Eso es un producto, más allá del valor que puede tener ese programa, ¿bien? El hecho de la integración automática y el hecho de que tú lo puedas utilizar de forma muy sencilla, en poco tiempo, es un valor agregado que tiene ese componente, ¿bien? A esa persona, que tú le des a esa persona que es un productor musical y que, ya le digo, que quiere descargarse el programa o tener el programa y que funcione bien, le decís que puedes encontrar en Windows, puedes encontrar el mismo programa o puedes hacer más o menos lo mismo, pero más barato. Pero que vas a necesitar dos horas para instalar el sistema, ¿bien? Te va a decir, no, no quiero. ¿Por qué te va a decir, no, no quiero? Porque va a preferir pagar, es así como funciona. A veces es preferible a ciertas personas que prefieren pagar por un servicio que les simplifique la vida antes de pagar menos por algo y después que ellos tengan que trabajar o que ellos tengan que hacer esa configuración. ¿Se entiende? Entonces, una persona que utiliza Apple y un usuario de Apple está consciente de que estás pagando un poquito más por esos componentes extras. Estás pagando un poquito más por un sistema operativo, con un sistema operativo al que es muy fácil manejar. Una serie de aplicaciones de una buena calidad y, en este caso, una integración con las aplicaciones. Y esos son componentes, esos son cosas que la gente no toma en cuenta al momento de decir que Apple tiene un sobrecosto. Porque están tomando únicamente el valor, vamos a lo mismo, están tomando en cuenta el valor del producto, pero no de todo el producto, no, no de todos los componentes, no del 100% de los componentes del producto y tampoco están tomando en cuenta la parte de servicios, de estar pagando un poquito más por una integración o por una especialización de esa aplicación. De hecho, de que todas las mayores de aplicaciones que están para el sistema operativo, incluso las que ya trae, ¿bien? O sea, que las que trae por defecto son aplicaciones que tienen una muy buena calidad de por sí. ¿Bien? Vamos al caso. En Windows no tenés un Final Cut Pro de por defecto, ni un pedo. En algún momento tenías Movie Maker, porque Movie Maker era un sistema, era horrible. No tenés un programa como GarageBand, tampoco. Microsoft no tiene un GarageBand. Microsoft no tiene un Final Cut Pro. ¿Bien? Microsoft no tiene integración de sonido que tiene, no tenés en el Drap and Draw que tenés en Mac OS. ¿Bien? En Mac OS tenés un archivo .mg que es un Drap and Draw. Tú descargas el archivo, lo mandás para dentro de la carpeta y se quedó instalado. ¿Bien? En Windows tú tenés que descargarte una aplicación, la tenés que instalar y después tenés que estar peleando con, tenés que pelear con las dependencias también. Yo me bajo un programa que utiliza, no sé, que utiliza Windows, que utiliza, no sé, que utiliza, diría que es 9, por ejemplo, para integración. O que está hecho en C++, pero está hecho en 2015. ¿Bien? En C++ 2015. Estaba hecho en C++ 2017. O está hecho en, no sé, tengo que estar descargando la aplicación, después tengo que estar buscando las dependencias y después tengo que tirar, luchar, estar luchando con errores. ¿Bien? La aplicación es mucho más, es bastante sencilla. ¿Por qué hay gente que se dedica a instalar? ¿Por qué? La mayoría de las personas que se compran un Mac, la instalan ellos mismos. O ellos mismos se ponen en propios programas. ¿Por qué es muy fácil? ¿Por qué es Drap and Draw? Yo descargo el DMG y lo instalo. Ahora, instalar ciertos programas en Windows es mucho más complicado. Salió por la cuestión de la dependencia, por la cuestión de compatibilidades, por la cuestión de un montón de cosas. ¿Bien? Yo voy a poner, no sé, quiero poner Adobe, la suite de Adobe, ¿Bien? En la suite de Adobe, en Mac OS es Drap and Draw. Lo descargo, es un paquete. Es un paquete ejecutable. Ya está. Se compila y se instala al punto y ya queda funcionando. Ahora, yo quiero instalar la suite de Adobe en Windows y me tengo que estar peleando. Ya yo con dependencias, con integración, con después que no me abra, que me abra o no me abra los archivos, es un montón de cosas. Y para una persona que quiere usar la computadora para trabajar, no quiere estar luchando con todo eso. ¿Bien? ¿Se entiende? En mi caso yo le digo, cuando estaba trabajando en, cuando yo trabajaba en Combo Market, ¿Bien? Nosotros teníamos a una persona que venía dos por tres a instalar programas. Él lo que hacía era edición de video. Esa persona trabajaba para hacer fiestas, ese tipo de cosas, hacía fotografía y edición de video. Y utilizaba todo este tipo de programas. La suite de Adobe, la suite de Adobe, este tipo de cosas. ¿Bien? Y él traía, y él nos traía, a nosotros la computadora para desinstalar más. Porque él hacía lo que él sabe hacer, que es sacar fotos y editar videos. O sea, sacar fotos, grabar videos y editarlos. Él no tiene por qué saber cómo instalar un programa o cómo instalar los plugins o un montón de cosas. Eso no es su área de conocimiento. ¿Bien? Eso en Mac es mucho más sencillo. Mac es, obviamente, descargártelo y tenés un un programita que te va guiando. O sea, en el peor de los casos tenés un programita que te va guiando cómo hacerlo. Y punto. ¿Bien? En Windows eso es mucho más complicado. Y eso es algo que la gente muchas veces no toma en cuenta. ¿Bien? Si yo me puedo comprar, si yo puedo comprar, yo le digo, ¿qué prefieren ustedes? Comprar algo que ya queda funcionando o comprar las piezas e instalárselas y armar todo este tipo de cosas. Bueno, al que prefiere este tipo de cosas, al que prefiere la segunda opción, como por ejemplo eso soy yo, ¿bien? Capaz que yo ni siquiera me plantearía la opción de comprarme una Mac. ¿Bien? Pero a la otra persona, la persona que no sabe de computadoras y no quiere aprender, porque ese es el problema que también la gente no entiende, es que hay gente que no quiere aprender. Hay gente que quiere comprar una computadora y que cuando utilice la computadora ya quede funcionando. No tengan que estar cacharreando con nada. Entonces, eso es el valor agregado que tiene muchas veces OSX o en este caso que tiene Mac. ¿Bien? que tú querés hacer algo a nivel profesional o en este caso algo compras muchas veces terminás pagando un poquito más un poquito más por eso, por esa ventaja que te da Mac OS de es un servicio en este caso este servicio de darte un sistema operativo que es mucho más fácil es muy fácil de manejar si nunca manejaste nada nunca manejaste ningún otro sistema operativo Mac OS es muy fácil de aprender. Y además esto la facilidad de instalar programas la facilidad de integración además que tiene muchas cosas buenas en cuanto con respecto a sonido ¿Bien? Tiene muchas ventajas con respecto a sonido ¿Bien? En Mac OS no tenés no tenés ASIO por ejemplo no tenés el driver ASIO que en Windows sí también en Windows tú tenés algo que se llama driver ASIO que es integración con el sonido ¿Bien? Pero que tú el driver de sonido por defecto de Windows no es el driver ASIO si yo quiero trabajar en producción musical en Windows tengo que instalar los driver ASIO tengo que buscar la versión correcta para mi tarjeta de sonido tengo que configurarlo es mucho más complicado en cambio en Mac OS tú tenés algo similar lo que sería equivalente a los ASIO pero eso ya viene instalado en el sistema operativo o sea eso ya viene la base del sistema operativo ¿Bien? incluso yo estuve viendo lo que sería esto la parte de integración de sonido de 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 sonido en en Mac OS y es una burrada es una genialidad ¿Bien? es similar a lo que sería a lo que yo utilizo en Linux utilizo algo que se llama Jack ¿Bien? un servicio de sonido que se llama Jack que es mucho más completo que ASIO y es similar a lo que tenés en en Mac ¿Bien? pero para sonido para sonido por la parte de sonido para la parte de multimedia incluso por por la calidad de de los colores y de pocos también es una ventaja ¿Bien? ¿Se entiende? muchas veces en Mac resumen Mac terminás pagando un poquito más por un servicio terminás pagando un poquito más por el sistema operativo por las aplicaciones y por la facilidad de uso y además también por el soporte técnico y ese tipo de cosas la gente no toma en cuenta ¿Bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego